Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Vania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Este jueves se llevó a cabo la ceremonia del último adiós durante el funeral de Cirilo Alejandro, policía municipal que fue asesinado a balazos el pasado martes en la colonia 10 de Mayo en León. El oficial de 41 años de edad dedicó 15 años a la corporación, hasta que cuatro sujetos a bordo de un par de motocicletas le quitaron la vida cuando patrullaba en la unidad 544. El también subdelegado de la delegación Cerrito de Jerez, antes distrito 10 de Mayo, murió ante la vista de todos y a plena luz del día. Compañeros del elemento asesinado comentaron que Cirilo era policía tercero y padre de familia de cuatro hijos, dos mujeres y dos hombres de los cuales era el sustento familiar. Durante la noche del miércoles, elementos acudieron a la funeraria a dar el pésame a la familia. Previo a que su ataúd de color blanco fuera abordado a la carroza fúnebre, oficiales municipales recordaron al fallecido como un excelente funcionario que fue atacado cobardemente. Alrededor de la una de la tarde finalizó la velación y comenzó el cortejo fúnebre con sirena encendida en caravana rumbo al Panteón de Jardines del Tiempo. Durante la emotiva ceremonia, los compañeros de la Secretaría de Seguridad realizaron un homenaje donde se rindieron los honores al oficial caído. La desolación se mantiene entre los elementos de la corporación, ya que mientras Cirilo era velado, prevé al entierro. En la colonia Joyas de Castilla, otro elemento fue asesinado después de su turno. Los elementos piden que se haga justicia y se detenga a los responsables de estos hechos. Hay otros dos infantes que fueron sometidos a estudios para que el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica INDRE defina si se confirma o no hepatitis aguda infantil, con lo que ya suman seis casos en investigación detectados. Así lo expuso Pablo Sánchez Gastelum, director de la Secretaría de Salud de Guanajuato. El funcionario detalló que todavía esperan los resultados para corroborar que el diagnóstico de hepatitis causó el deceso de una menor salmantina de siete años. De acuerdo con Sánchez Gastelum, en la sesión se analiza no solo el tema de hepatitis, sino factores de riesgo, es decir, si el paciente tenía algún riesgo de tipo congénito o si había algo más que pudiera condicionar la muerte. No obstante, apuntó que realizan acciones de vigilancia en los 46 municipios para tratar de identificar estos casos. El alcalde de Guanajuato Capital, Alejandro Navarro Saldaña, informó que a falta de tiempo y por no contar con las condiciones adecuadas, no se exhibirán a las momes de Guanajuato en el aeropuerto del Bajío. Esto tras reunirse con la titular en Guanajuato del Instituto Nacional de Antropología e Historia Olga Adrián Hernández. Hace pocas semanas, en rueda de prensa del Festival de Muertos, Navarro anunció su intención de exhibirlas en la subterránea, en el aeropuerto y en el Zócalo de la Ciudad de México, alegando su poder otorgado por el ayuntamiento para poder trasladarlas. Añadió que sigue en pie el plan de exhibirlas en el Festival de los Muertos, pero señaló que podría ser otro lugar indicado por el INAH, donde se puedan asegurar las condiciones que se recomienden para los cuerpos. Consulta la información completa en nuestro portal, recuerda que también lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.